No, 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 a mí no, eh. Señor Diego Torres, ¿cómo le va? ¡Toma, pana! Me van a hacer un mirante para vos y para esos comensales. ¡Qué linda mesa que tenés hoy, eh! Me dijeron que si estabas iba a haber problemas acá. ¿Cómo te va, Diego? ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo perfectamente. Hace rato nos estamos persiguiendo vos y yo, eh. Hace rato nos vemos. Estoy mal porque él se quedó con el auto del Golden Rocket. ¡No! Se lo llevó a Miami, lo tiene ahí, lo usa de Uber. Es un pibis, lo hice lancha. Le puse el motor y nos mantiene agua y yo, bueno, hago transporte náutico. ¡Qué lindo verte, Dieguito! Hablamos el otro día con él. ¿Hablaron? Sí. ¿Y qué hablaron? Que nos queremos. ¡Qué lindo! Sí. Expresón. También, ¿cuánto fue de la banda? Ya sí se conocieron. Mirá. Mirá. Mirá las imágenes. Mirá la melena, la melena. El saco, el saco mío y de bengores. El saco era grande, la camisa era chica. Pero mirá qué lindos pibis. Mirá lo que eran, eran unos nenes. Mirá la cara de... ¿Cuántos años tenías? Yo ya tenía 39, 40. Mirá qué lindo, el Golden Rocket. Diego, ¿vos cuánto tenías ahí? ¿Vos ves? ¿Las ves? ¿Las ves, Dieguito? No, no las ves, Dieguito. ¿No las ves? Sí, ahí vio las... Mirá. Mirá las caras, las caras de juventud insolente, rebelde. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenías vos, Diego, ahí? Yo tenía 63 años ahí. Y lo que pasa es que era un chico prematuro y ahora tengo 123. No, yo era el más joven de todos. El más joven. El más joven. ¿Cuánto tenías? 21, 22. Dios mío, qué juventud. Espectacular. Sí, más joven.